Hola, soy Lorenzo y esto es Atareao.es, este es el capítulo número 2 y puede ser que para ti sea el capítulo número 3 si lo estás viendo después del número 2 que dije que era el número 2 pero es el número 3. Bueno, la cosa es que la he liado y la he liado porque no sé qué es lo que he hecho, si el capítulo 2 lo he borrado o lo que sea, así que me toca repetirlo. Bueno, sea como fuere, si vienes del capítulo 1 y has pasado al capítulo 3, pues este te sobrará y si has visto el primero y este es el segundo, pues te va a venir perfecto. En este segundo capítulo, después de haberte contado que era un poco lo que es el terminal y este tipo de cosas, este te voy a hablar sobre la línea de comandos. Decirte que el terminal final no es más que una herramienta, es una herramienta que puedes utilizar o no. En condiciones normales no es necesario que utilices el terminal para nada. El entorno de escritorio es suficientemente potente como para hacer cualquier cosa que te quieras hacer, pero si quieres, por ejemplo, cacharrear con una Raspberry, pues tarde o temprano vas a tener que echar mano del terminal para hacer pequeñas cosas. Igual que si, por ejemplo, quieres montar un VPS o quieres hacer este tipo de cosas. Incluso, si no quieres hacer nada de esto, es muy probable que recurras al terminal. Más que nada porque puedes hacer cosas de mucha potencia y de una manera muy sencilla. Entonces, lo que vamos a ver en este capítulo del tutorial es lo que es la línea de comandos. Me he preparado ya el terminal para que sea más rápido y para esto lo único que voy a hacer es traerme al terminal aquí. Bueno, no sé si ya estaba o me lo acabo de traer. Bueno, no, ya lo tenía. Ya lo tenía aquí preparado. Creía que no lo tenía, pero sí, ya lo tengo preparado. Voy a limpiar el terminal. Me lo voy a dejar aquí arriba. Está en el directorio temporal, en el barra temporal, porque he tenido que, bueno, he tenido que hacer una pequeña modificación en la aplicación esta que se utiliza para mostrar las teclitas. Esta de aquí abajo. Y, bueno, pues es lo que hay. Bueno, esto de aquí, esto que puedes ver aquí, a ver si tengo aquí el ratón. Esto de aquí es la consola. Bueno, la consola, la línea de comandos, que es lo que yo te quería contar. ¿Qué es esto de la línea de comandos? Bueno, pues básicamente lo que te dice es dónde estás. Bueno, aquí dice quién es el usuario que la está utilizando. En este caso soy yo. Y luego te da aquí una ruta, la ruta donde te encuentras. Esta, este simbolito, esta creo que se llama meruguilla o algo así, es lo que te viene a decir que estás en tu directorio de inicio. Quiero decir, si yo hago un cd punto punto, perdón, cd punto punto, cd punto punto y hago un ls menos la, bueno, perdón, si hago un pwd, me dice exactamente dónde estoy, que estoy en el directorio Lorenzo. ¿Vale? Entonces el directorio barra home, barra Lorenzo, quiere decir mi directorio de inicio, mi directorio principal, mi directorio de hogar, y eso se representa con este simbol, con la beruguilla esta. Ahora vamos a volvernos a donde estábamos, que era cd temporal, barra, barra, temporal, y ya estamos, ls menos la, hago un pwd, ¿ves? Y me pone home Lorenzo, esto lo resume en la beruguilla esa. ¿Vale? Esto es un poco como puedes encontrarte en el terminal. Decirte también que para abrir un terminal simplemente tienes que utilizar el atajo detectado control alt T. ¿Ves? Y te abre un terminal. Yo como ya lo tengo abierto, lo voy a cerrar para no marearte. Con alt F4 lo cierras. ¿Vale? ¿Qué es esto de...? Lo siguiente que te quiero contar es lo que es la SEL. La SEL es básicamente el intérprete de comandos que vas a utilizar. No existe solamente un intérprete de comandos. Existen diferentes intérpretes de comandos. Yo por defecto siempre utilizo BAS, porque es el más utilizado, por lo menos a nivel de administración de sistemas. Pero existen muchos otros. Existe ASH, CSH, ZSH, KSH, TCSH o FISH. ¿Cuál es el que te vas a encontrar tú? Bueno, pues es sencillo. Simplemente tienes que hacer un echo, si acierto a escribir, $SEL. Y me dice que estoy utilizando BIN barra BAS. BIN barra BAS es el intérprete de comandos que estoy utilizando yo. Y tú puedes hacer lo mismo. Ya te digo, echo, $SEL y sabes exactamente el intérprete de comandos que estás utilizando. Lo siguiente. Bueno, lo siguiente es ejecutar tu primera orden, tu primera instrucción. ¿Cuál va a ser? Pues evidentemente va a ser LS. LS te lista lo que tengas en ese directorio. Evidentemente, como yo no tengo nada, pues no me lista nada. Pero si hiciera LS menos LA, pues me dicta todos los directorios que tengo. ¿Y qué directorios tengo? Bueno, pues tengo el directorio en el que me encuentro, que se representa por un punto, y el directorio superior, que se representa por dos puntos. Es decir, si yo, como bien sabes, hago CD punto punto, me voy al directorio superior. En este directorio ya tengo otras cosas, porque si hago un CDS menos LA, L es del largo y A te muestra hasta los archivos que son ocultos. Los archivos que son ocultos, los archivos o directorios, siempre tienen un puntito delante. LS menos LA, pues mira, ahí tienes todo lo que tengo. Bueno, como te decía, en este directorio he modificado Screen Key, que es la herramienta que utilizo para mostrar las teclas que voy pulsando, y por eso la he metido en este directorio. Bueno, y aparte tengo este archivo test punto IMG, porque lo he estado utilizando para hacer unas pruebecillas. ¿Vale? Bueno, pues esto es un poco LS menos LA. Como ves, además me viene al pelo, porque ahí aparece el tamaño del archivo test punto IMG, y aparece de una manera completamente ilegible. Pues para hacerlo legible, puedes utilizar, perdona, LS menos LA, H. La H es para que sea legible. ¿Ves? Ahora pone 10G. ¿Qué quiere decir 10G? Pues 10 GB. Mucho mejor que simplemente utilizar esta. LS menos LA, que es bastante más complicada de leer. No solamente puedes utilizar LS menos LA, sino LS menos LA, H, LS menos LTR. Esto de LTR lo que hace es mostrártelo por orden del tiempo, la T, y R en orden inverso. Si le quito la R, te lo muestra en el otro orden. Así de sencillo. Y lo mismo se puede hacer también con L menos S, que te lo muestra por tamaño, y con la R en orden inverso. Fíjate tú si tienes posibilidades. Si quieres saber más de las posibilidades que tienes con LS, simplemente tienes que hacer MAN LS, y te muestra toda la ayuda. Y lo que no sé si la tengo aquí instalada, que es TLDR, no lo tengo instalado, pero me lo voy a instalar en un momento, sudo apt install TLDR. Me lo instala en un momento, también esto lo puedes instalar desde el centro de software de Ubuntu, pero bueno, en principio tampoco hace falta. Ahora, TLDR, lo voy a actualizar, update, y ahora ponemos TLDR, bueno, voy a poner para que aparezca, espérate, voy a limpiar un poco esto, voy a esperar un segundito, TLDR, y ponemos la instrucción que queremos saber, LS. ¿Qué ventaja tiene TLDR frente a este? Pues la que estás viendo, TLDR lo que pasa es que te muestra ejemplos, mientras que MAN LS te muestra todas las instrucciones disponibles, con TLDR vas muy al grano. Para salir de la ayuda, que se me olvidó decirte, tienes que utilizar menos... ¿Ves? Ya ha salido. Y como te digo, con TLDR, LS, pues tienes el formato corto. Bueno, pues esto es un poco lo que te quería contar, un poquito la primera... vaya, el primer contacto con la línea de comandos. Espero que te haya gustado este nuevo vídeo, y ya te digo, si has visto el tercero, pues este te va a sobrar, pero si no, pues te va a venir, que ni al pelo. Ana, nos vemos en el próximo vídeo, que espero lo puedas ver el miércoles o el jueves. Venga, un saludo. A ver... ¡Gracias!